Y saludo en el estudio a esta hora a mi compañero Juan Pablo Locumí para conocer las noticias de la economía mundial. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos para hablar de tecnología hoy. Así será, vamos a empezar precisamente con una noticia que ha movido para el terreno positivo a las empresas tecnológicas en Wall Street. Y no podríamos comenzar la sección económica con otra noticia, sino con esta que es la envidia de Wall Street, porque ayer la empresa fabricante de microchips mostró que sus ingresos en este primer trimestre del año fueron de más de 26 mil millones de dólares, un dato que tomó por sorpresa a los analistas que esperaban unos ingresos menores. Envidia entonces superó las previsiones en por lo menos 1.300 millones y dejó también un panorama optimista para el trimestre que viene, con corte a junio cuando espera unas ventas de 28 mil millones de dólares, es decir, su camino entonces seguiría al alza. Con este dato, hoy antes de la apertura de la bolsa Nueva York, Envidia ya va ganando más del 7% de sus acciones, superando por primera vez los mil dólares desde su creación. De forma acumulada, también va ganando bastante, pues sus acciones acumulan datos superiores al 90%. En el último año, las ventas de Envidia se han disparado a medida que empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon y OpenAI, de ChapGPT, compran miles de millones de dólares en unidades de procesamiento gráfico de Envidia, que son estos chips avanzados y costosos necesarios para desarrollar e implementar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces la demanda de estas empresas está creciendo y Envidia al ver este mercado que les está pidiendo, pues vende y vende más y por eso va hacia arriba. Y le está haciendo honor a su nombre también. Así es. Juan Pablo, mientras Envidia tiene estas ganancias récord, Corea del Sur vive o ve el potencial de los semiconductores e invierte en este mercado. Y su inversión lo hace con un monto récord de 19 mil millones de dólares para ayudar a desarrollar la industria precisamente de los chips del actual país, que es también pionero. Corea del Sur, sede también de Suns Electronics, anunció el año pasado la construcción del mayor centro de fabricación de semiconductores del mundo, gracias a una inversión privada de 240 mil millones de dólares, buscando así tomar ventaja en la ventana de este y la venta también de este hardware, que ahora apetece tanto las empresas de tecnología. El presidente coreano ve el potencial de crecimiento de la industria y con estas palabras acompañó el anuncio. Ganar o perder depende de quién fabrique primero los semiconductores de última generación, con altas capacidades de procesamiento de información. El Estado debe brindar apoyo a los semiconductores para que no se queden rezagados con respecto a sus competidores. Juan Pablo, vamos a seguir hablando de tecnología porque avanza en París una de las conferencias tecnológicas más importantes de Europa. Así es, un evento que avanza luego de un anuncio de los 400 millones de euros adicionales que anunció el gobierno del presidente Emmanuel Macron para financiar centros de excelencia para formar especialistas en inteligencia artificial. Y esto también tan solo unos días después de que la Unión Europea hubiera dado luz verde a la ley de inteligencia artificial, la primera de este tipo. Viva Technology entonces es el evento de startups más grande de Europa y este año el número de países europeos presentes es un 30% mayor que antes. La octava edición del evento tiene como objetivo mostrar la profundidad de las capacidades de la inteligencia desde la clasificación de residuos hasta la detección del cáncer y abordar cuestiones claves sobre el impacto en industrias como el cambio climático y las próximas elecciones. La secretaria de Estado de Asuntos Digitales de Francia, Marina Ferrari, dijo que en la próxima década la inteligencia artificial podría hacer que Francia gane más de un punto de crecimiento o, por ejemplo, entre 250 mil millones y 430 mil millones de euros en su PIB de forma adicional, lo que muestra la importancia de esta tecnología. Escuchemos. Con la inteligencia artificial hemos entrenado nuestros algoritmos en bases de datos que son absolutamente gigantescas. De hecho, nuestro algoritmo artificial aprende en unos minutos tanto como un médico aprende en toda su carrera. Como resultado, hemos creado un potente algoritmo que, cuando se combina con el médico, le permite realizar un diagnóstico más rápido y preciso. Juan Pablo, si NVIDIA ha sido el gran ganador de este primer trimestre, el minorista Target podría ser uno de los grandes perdedores. En este balanza vemos que unos pierden, otros ganas, y básicamente es porque no cumplió con las estimaciones de ganancias de Wall Street como este esperaba. La compañía dice que los clientes están comprando menos productos comestibles y relacionados con el hogar y la cadena asegura que los consumidores están cansados de los altos precios. Esto incluso pese a que la inflación en Estados Unidos ha perdido fuerza de forma anual y en este momento se ocupa el 3,4%. La compañía de Estados Unidos ya ha bajado los precios de unos 1,500 artículos y esta misma semana dijo que seguirá recortando aún más los precios de artículos de compra cotidiana como la leche, el pan, las toallas de papel y los pañales. Esta es la primera vez desde noviembre de 2022 que Target no cumplió con las expectativas de ganancias y por eso vamos a revisar los números que registró entre enero y marzo de este año porque puede ver por ejemplo usted que en el cuarto trimestre, este que ubica también a diciembre pues por las ventas de fin de año o más bien las compras que hacen las familias pues evidentemente los ingresos y las ventas de esta empresa pues tuvieron un pico pero se ha mantenido por esos 25 millones casi siempre y ahora este dato pues básicamente en este trimestre no lo alcanzó casi que por 10 dólares el objetivo era de 24,530 millones frente a los que alcanzó de 24,520 millones de dólares hay entonces el desbalance y esto también pese a la inflación, inflación de Estados Unidos que pues las personas todavía se siguen quejando de los precios. Vamos a conocer los indicadores Juan Pablo. Y vamos a seguir en Estados Unidos porque Wall Street está a una hora de abrir y supermercado opera en positivo con leves ganancias. También en la preapertura enviría muestras sólidas ganancias que ya superan el 7% de sus acciones mientras Target de la empresa que acabamos de hablar muestra un panorama completamente opuesto hundiéndose más del 8% ya miraremos cuando abra cómo le va. Europa está en plena operativa y se mueve al ritmo de las conversaciones de las economías del G7 que están reunidas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que los 7 tienen un plan para adelantar el valor de las ganancias de los activos rusos congelados y que esta medida podría ser una fuente significativa de apoyo para Ucrania más allá de 2025. América Latina cerró ayer en su mayoría negativo. Hoy se conoció que la actividad económica de Argentina se contrajo 1,4% en marzo frente a febrero. También Argentina estaba perdiendo ayer más del 1%, pero todavía falta el dato de los primeros tres meses del año. Colombia, Chile y Perú cerraron mixtos. Hay que decir que Colombia cayendo más del 2% y Perú casi acercándose al 3%. Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos entonces en unos minutos con la actualización. En una hora estaremos aquí con la cifra del día. Así es, y de economía pasamos ahora a los deportes.